A mi no se toca que me asuste, que me asuste de verdad, que me saca la llorona, para poderla matar Matarla de puros besos, sin que se vuelva realidad, para recobrar los hijos que no han podido encontrar Lloro, llora, llorona, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora, llorona, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Dice que se llena llorona, todas las noches a chillar, allá en la 5 de mayo, cerca de Chona Matla Yo la mostré en el pueblo, porque la quiero cotizar, para recobrar los hijos que no han podido encontrar Lloro, llora, llorona, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora, llorona, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Y empezó la voz a ver, y los nuevos amigos, el maestro Ruti Gossalinas Lloro, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad Lloro, llora y verme asustar, para ver si no me asusto, que esto se vuelve realidad